La exposición se llama R de resistencia o la vergüenza de ser hombre. Es una exposición que habla sobre la tensión migratoria y los procesos migratorios que está habiendo en los últimos años y no trata de contar casos puntuales o pequeñas historias o grandes historias de la gente que está sufriendo estas situaciones sino que lo que pretende es contar cómo respondemos nosotros como sociedad ante esta situación. La respuesta individual de cada persona sí que hay gente que se siente más o menos afectada gente que se siente más o menos implicada pero como sociedad y como cada uno de los países que forman parte de la Unión Europea y como la Unión Europea en sí misma la respuesta que estamos dando es atroz directamente y sin muchos paliativos. El nivel de inversión económica que hay en la Unión Europea para impedir que la gente salga de sus países es tan salvaje que parece increíble que no sea más barato invertir en esos países para solucionar al menos o paliar los problemas de la gente. Entonces la respuesta y la actitud que tenemos como sociedad frente a esto pues es eso, simplemente atroz. Es una salvajada. ¿Qué es lo que se siente? Una pregunta de estas así y dice, bueno, pues al principio lo único que existía era la vergüenza, una cierta vergüenza de ser hombre. Esto no quiere decir que piense que los verdugos y las víctimas sean exactamente iguales. En esta exposición un poco lo que se cuenta también es esto no es que todos seamos iguales ni todos tengamos el mismo grado de responsabilidad aunque todos tenemos un cierto grado de responsabilidad pero sí que existe esa sensación de que cojones nos estamos haciendo unos a otros como seres humanos. La exposición tiene como varios niveles de lecturas y hay uno que cruza transversalmente toda la exposición que son unas impresiones en las que lo único que hay son datos son unas cifras frías y descarnadas. Entonces hay ocho datos, seis datos en toda la exposición que en realidad son un mazazo, son un grito como diciendo mira, la realidad es así de bestia. Esta es la cantidad de gente que ha tenido que salir de su casa y esta es la gente que ha llegado, por ejemplo, a Europa con la que nos sentimos como que estamos sufriendo una invasión bestial cuando es una proporción de gente ínfima, ¿no? Eso en cuanto a las cifras de personas. Luego el número de muertos en intentar llegar pues desde África y Oriente Medio hasta Europa atravesando el Mediterráneo es otra barbaridad que seguimos, no sé cómo nos permitimos esto y finalmente unas cifras económicas que igual que hablan por sí solas que tratan que se te salten las lágrimas, ¿no? Es la cantidad de dinero que se está invirtiendo pues en construir más fronteras, levantar más vallas, hacer más muros, poner más policía en lugar de hacer inversiones pues eso, que puedan facilitar o ayudar a la gente a salir adelante. La exposición tiene como varios niveles de lectura pero me parecía como importante y relevante dado que es una exposición de arte contemporáneo que una parte importante de las piezas que se exhiben y que se muestran al público tuvieran no solo esa capacidad de hablar de este relato que estamos contando sobre los procesos migratorios las causas y cómo nos relacionamos con ellos como sociedad sino que como piezas de arte pudieran ser autónomas de alguna manera tuvieran la capacidad de hablar por sí mismas como pieza, insertarse en el medio del arte como obras alejadas del panfleto o de, bueno, otro tipo de expresiones similares. Con ese título tan impactante de R de Resistencia, Ramón Mateos nos habla de un tema totalmente de actualidad el tema también de la inmigración un tema muy antiguo un tema que siempre ha ido rondando a lo largo de la historia pero que en estos momentos nos tiene que hacer reflexionar más que nunca. ¡Gracias!